Adelante, buenos días nuevamente. Buen día Hugo, Luisa de Amigos Televidentes, ¿qué tal? Ya recobré la voz, ahora sí me escuchan. Pues les recuerdo, estoy en el Redondel de las Orquídeas, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Los moradores del sector se encuentran preocupados por los constantes accidentes de tránsito protagonizados por conductores de motocicletas y trisimotos. Hace aproximadamente cuatro días una mujer perdió la vida trágicamente, asimismo por un accidente, una colisión vehicular causada por un conductor de vehículo de dos ruedas de una motocicleta. Ya otro de los temas que nos han denunciado los moradores del sector es que conductores de trisimotos, como estamos observando en este momento, circulan en contravía, se pasan las luces rojas y no respetan los discos pares. En pocas palabras, hacen los que le da la gana. Bueno, irónicamente, aquí a un costado, un patrullero, bueno, es de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero bueno, autoridad de tránsito en todo caso, lo hacen a vista y paciencia acá de una autoridad de tránsito, ¿no? Y otro de los temas también es la seguridad. La Policía Nacional patrulla mucho a este sector porque asimismo los dueños de lo ajeno rondan constantemente esta área. Buenos días, oficial, su nombre. Sargento Segundo Fernando Asado. ¿Patrullando, dándole seguridad a los moradores de este sector? Así es, así es. ¿Alguna irregularidad? Hasta el momento ninguna en la amanecida. ¿Qué tipo de dispositivos de seguridad ustedes implementan para los conductores de motocicletas que se dedican al cometimiento de asaltos? Conocemos mucho, ¿no?, que los delincuentes utilizan las motocicletas para distinto tipo de delitos, ¿no?, de cometimiento de diferentes delitos. Así es, las trisimotos en lo general a veces lo utilizan como medio de transporte para abandonar luego del cometimiento del delito. ¿Están detrás de este tipo de sujetos, no? Exactamente, estamos tratando de desvincular estas bandas. Muy bien, oficial, muchas gracias. Los felicitamos. ¿Cómo sigan así, dándole seguridad al pueblo? Vamos a conversar en este momento con los conductores. Se me van las motocicletas. ¿Le huyen a las cámaras? No, no, se fueron, se fueron. Buenos días. Sigan nomás, claro, no puede pararse, está en verde, es verdad. Sí, bueno, son constantes los accidentes. Entonces, lo que han hecho los moradores del sector es solicitar encarecidamente a la autoridad de tránsito municipal que delegue un agente civil peregne aquí en el sitio para que dé tránsito y para evitar accidentes que terminan con la vida de seres humanos. El jueves por la noche, una mujer de 20 años cayó de una motocicleta y fue aplastada por otro vehículo que venía detrás. Caballero, buenos días. Una consulta. ¿Qué tan difícil se le hace a usted conducir y sabiendo que hay muchos conductores de motocicletas y trisimotos que no respetan las señales de tránsito? Hay que tener cuidado porque ellos no respetan las señales de tránsito. Hay que conducir a la defensiva. A la defensiva porque si no, se producen los accidentes. ¿Y ha podido observar usted, por ejemplo? Muchos accidentes hay. Con los trisimoteros, muchos accidentes. Y los motorizados. ¿Qué cruzan de pronto cuando va circulando? Así es. Esto, caballero. Muchas gracias. Sí, es la información entonces que detallamos a esta hora de la mañana. Redondel de las Orquídeas, lugar donde una mujer perdió la vida el jueves por la noche. Y asimismo, sitio donde ya se han registrado muchos accidentes de tránsito ocasionados, producidos, protagonizados por conductores de trisimoto y de motocicletas. Que, bueno, hacen de la suya. Observamos en este momento a muchas motocicletas que circulan por este sector. Lo que sí se evidencia es que ya están utilizando cascos de seguridad, al menos. Pero, sin embargo, no se someten, por ejemplo, a otras señales de tránsito. Precisamente observamos a un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal acá, está controlando para que los conductores respeten las señales. Vamos a ver si conversamos con el oficial. ¿Cómo le va? Buenos días. Patrullando el sector para darle seguridad a los peatones. Darle seguridad a los peatones y sobre más que tengan, por ahorita, la cantidad de accidentes que ha ocurrido por aquí en este sector. En pocos minutos observamos a un conductor de trisimoto en contravía. Puede venirse más acá para evitar cualquier percance. ¿Qué tipo de controles ejercen contra estos conductores de trisimotos que no respetan? Por las trisimotos ya se les ha hablado que ellos tienen su área de jurisdicción hasta donde tienen que llegar. Por lo contrario, nosotros estamos autorizados para encontrarlos fuera de su jurisdicción y llevarlos a los canchones del ATM. Solamente eso. ¿Hay una irregularidad esta mañana en el sector o algún accidente? Por ahorita, ninguno, ningún accidente. ¿Permanece aquí un agente civil del ATM? ¿Constantemente permanece aquí? Por ahorita. ¿Patrullan nomás el área? Patrullamos el área. Solamente patrullamos el área. Y cuando son las clases, ahí se manda una camioneta para ayudar a los peatones a cruzar. Ya, listo, listo. Ya, muchas gracias, oficial. Pase bien. Buen día. Sí, bueno, la ATM sí lo que hacen es patrullar el sector. No permanecen acá, podríamos decir, las 24 horas del día o al menos durante el día y la tarde, que es lo que solicitan los moradores del sector para evitar accidentes de tránsito que terminan con vidas humanas. Hugo, Luisa y amigos televidentes, es lo que detallamos a esta hora de la mañana, desde el redondel de las Orquídeas. Buen día. Buen día, Jorge. Gracias por la información brindada. ¿Nos vamos a una pausa? Bueno.